buenos días chicos ya estamos en otro vídeo más nosotros sería nuestro día 2 del fin de en extremadura estamos en el garcía sola y bueno hemos entrado al agua un poco tarde porque estábamos esperando a un amigo que al final se ha quedado dormido y nos hemos retrasado son las 10 y bueno vamos a ver cómo cómo se da hoy se ve mucho barco y gente por ahí por la otra orilla pescando pero me está fijando un poquito de momento parece que no han sacado nada de en este en este tramo así que bueno a ver cómo están los peces pero no sé yo y estoy reventada haber dormido en el coche y ayer la pateada estuvimos desde las 8 hasta que anocheció las 8 y media o por ahí 12 horas y pico en un pato vamos a ver cómo se da chao pues ponte la míralo ahora mismo allí he notado crea que era un alga y no ha sido un alga habrá sido un vaso un lucio no sé esto no ha sido tú no es eso ha sido una garpa lo duro no échale justo enfrente de ti de las brujillas ya no se mueve igual sin la cola me cago en todo me hace aire y me lleva ¿me lleva? si no jodas se ha metido a las algas hombre amada mía ¿como que que hago? ¿que cojones haces tu? que cabrón se ha metido a las algas y se ha soltado durmiendo y ayer que hacía que capullo ah que fail yo he dormido bien ha habido de vez en cuando roncaba yo también nos íbamos compaginando ¿sabes? si cuando yo no roncaba ya acabo de perder uno chaval aquí cuando yo roncaba él no roncaba no salta ¿no? ahora 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 salta con las pires que no se vaya ya voy alcán sali otra vez tío porque era con las pines otra vez tío joder no te están comiendo alguno y no no El día de hoy es el día de hoy es el día de hoy. Se ha soltado ya, ¿no? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! He perdido dos peces y un Lucio que me ha partido Creía que este también lo perdía porque se había metido entre las algas Seguir! ¡Vale! Bueno chicos Casi 2 kilitos 1.900 ha tenido Vamos a soltarle Precioso Y gordote Ahí le veis Con despedida Que brutal Mirad Temblando Había perdido 2 bases ya, bueno lo habré dicho 20 veces Y Y al final Este si, le he podido clavar pero creía que lo iba a perder También, porque se ha estado metiendo Para abajo en las algas Que de hecho he sacado un tomo No están ahí Porque Nada, para desanzuelarse Buscan coberturas Como si fueran su refugio Para deshacerse De lo que le está tirando De la boca Pero bueno, al final como voy con el pato Me he ido moviendo Y he conseguido sacarlo Y A seguir Otro es Dani Un majete también, ¿no? El primero del solar 800 gramos, ¿no? Más o menos Menos 500 Le damos la libertad Bueno, chicos, ya hemos comido Son las 4 de la tarde Y no ha vuelto a salir ningún pet Así que nos hemos separado un poquito de la orilla Nos hemos puesto al vertical un poco He puesto un piqui Un tetesat Con una cabecita plomada Y bueno, nos están siguiendo peces Pero Como siempre Según suben Se están un rato ahí Y luego se vuelven a bajar Vamos a ver si somos capaces De engañar a alguno Y si no Vamos a esperar a que baje un poco El sol Y como está aquí Se empezará a dar la sombra en esta orilla Y le daremos otra vez al bus Pues aquí se termina el fin de semana Por Extremadura Son las 5 Vamos a ir recogiendo los patos Para que nos dé tiempo A que se sequen un poquito Y a guardar todo Y colocar el coche Que como hemos dormido ahí Está manga por hombro Y luego unas 2 horitas y media 2.40 hasta Madrid Así que cortamos ya El fin de ha estado muy divertido Ayer fue Cíjara Hoy sola Como os he ido contando Hoy Bueno Ambos días He perdido muchas picadas Vamos que he estado peleando los peces Y luego no los he sacado Aunque Me he quitado las pinitas Con el bus este De casi 2 kilillos Que he sacado Así que me doy por satisfecho Y bueno Haber estado pescando también ayer Con Ángel Después que haya fishing Y bueno Ayer y hoy Con Carlos Y con Y con Dani De la Ladera Fishing Bus Ahí tenemos A Dani Y Carlos ¿Dónde está? Y ahí está Carlos Que todavía no ha salido Un agua Y ha sido Un fin de es muy divertido Así que bueno Espero que vosotros también Hayáis disfrutado del vídeo Si es así Darle like Suscribiros Si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!